Si es compañero, esta es la ultima, cracks Pate, ¿Llevo hasta allá? ¿Llevo hasta allá? ¡No! 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 ¡Ah mira! ¡Me salvé! ¿Qué onda crack? ¡Ja ja ja! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos aquí pues para jugar Unas partidas de Skywars a lo rush A lo, a lo pro, ¿sabes? Así que nada compañeros, vamos con la primera partidation Y comencemos con el video Oye, me quería tirar, espérate ¡Ah! Ahí no me puedo tirar Pues bueno, comencemos con el video desde aquí ¡Uy! Estamos de vuelta en la primera partida Aquí no sé cuál kit elegirme Así que voy a elegir el kit rush Como toda la vida, el kit de Lasha Como lo diría mi compañero Madre mía, pues esto, este kit No es, madre, espérate, espérate Vamos a calmarnos, este kit no es como el de todos, ¿verdad? Este kit no es como los que te dan de madera Y quién sabe qué tanto rollo, ¿verdad? Tú, tú, tú me quieres venir a matar Y eso no es de buenas personas, ¿sabes? Eso es de malas personas A ver, Gigi, tú Tú, 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 tú Madre mía, esto aquí y esto aquí y aquí Perfecto, perfecto ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos un poquito Lo que viene siendo el cuerpecito No Madre mía Madre mía, a lo que estuve A lo que estuve Espérate, vente, crack Vente que te reviento el body y el cuerpo Vente que te reviento el body y el cuerpo Aquí parece que, porque tener, por tener el rango Por tener el rango famoso plus plus Me quieren matar todos, ¿verdad? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tú no me quieres matar, ¿verdad? Espérate Eh, eh, no, no ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? A ver, a ver No, espérate, espérate Eh, eh, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Tú, eh, arco Eh, no, que diga esto caña Ahí está Hasta luego, crack Eh, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Espérate, espérate, espérate Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Toma, en tu cara ¡Ah! Se fue a la, a la, a la china, ¿verdad? Vente, véndate para la foto Foto Foto, ahí está Vente Ah, cañón, me regala cosas Pero todo esto ya lo tengo, compañero Vente para la foto Sin, sin preocupaciones y sin problemas ¿Sabes? Aquí, la fotillo para el sub Déjame, voy para acá Y ahora sí, un uno versus uno Un uno versus uno sin camisa contra el suscriptor ¡No, no! ¿Me has tocado un suscriptor bueno o qué onda? Ahí está ¡GG! ¡GG! ¡Ah, madre mía! ¿Ya gané? Pues partidaza que me acabo de hacer ¡GG, compañeros! ¡GG! ¡Uy! Estamos de vuelta ¡En, en, en! Es que quiero me hacer los mapas Madre mía, que no me elegí ¡Madre mía! ¡Madre mía! El cubo, el, el retrasado ¿Sabes? El retard Armadura, please Y con esto y un bizcocho Nos vamos mañana Hasta las ocho, compañero ¡Hasta las ocho! ¡Uah! No, no me caí, no me caí Así era el, así era el puente Así era el puente Así era el puente, compañeros No me caí ¡Ay! 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 ¡GG! Ok, ok ¿Ya vieron el nombre de este mapa? Se llama Rush Así que Ya saben lo que sigue, ¿no? Ya saben lo que sigue, ¿no? Un Brazil Bridge Aquí A lo pro A lo fucking pro Esto aquí Y hasta armadura me dieron ¡Hijo no! ¡Hijo no! ¡Hijo no! Esto está en victoria asegurada ¿Sabes? En victoria asegurada Espérate, esto por aquí Y ¡Compañero! ¿Que no te diste cuenta que te venía por atrás? ¿O qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo es que me mató? ¿Cómo es que me mató? ¡Madre mía! ¿Pero qué carajos? O sea Acabo de iniciar la partida Y resulta que Pero WTF Hasta tengo los kits aquí A ver, quiero elegir un kit ¡Ay! No me deja No me deja ni Oh, oh No me deja poner A ver Déjame ¡No! 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 Uy, chicos Estamos de vuelta en el mapa de patillos Del pato El pato donal ¿Sabes? Aquí como que una copia del CR Un poquillo, ¿no? Un poquillo Se nota Casi no se nota, compañero ¡Ay! Joder Estoy acostumbrado a hacer lo de Lo de Lo de craftear los bloques de De madera Y aquí no se tiene que hacer O sea, soy tan subnormal Soy tan subnormal Que se me olvida ¡No! ¡No vengas! ¡Ah, mira! Una pechera ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Hasta luego, crack! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Gigi! ¡Gigi! Espérate, esto aquí Y Y con esto ¡Madre mía! ¿Está resbaloso el piso? ¿Qué onda? ¡Ja, ja! ¡Oye! 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 El cuello de los patos Está como que muy delgadito, ¿no? Está ¡Ja, ja, ja! ¡Me pobre pollo! Dicen Mátenme, please ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Hasta luego! Eh... Armadura Eh... Yo creo que tengo suficiente armadura Así que vamos a ir para ¿Para dónde vamos? ¿Dónde hay personas? Espérate, los chunks No los he actualizado Y tengo que cambiarlo ¿Sabes? ¿A que gustes de gráfico? El normal, por favor Please Please A ver ¿Para dónde vamos? Digo que Para allá Para allá Porque Tengo un instinto Cubil Un instinto Que solo tiene los juguetes Por los que aquellos no saben Eh, yo soy un juguete Obviamente O sea Un cubo es un juguete ¿Sabes? Pues obviamente Eh... Así que Mira, vamos a ir para O al medio Al medio Eso se supone que es un huevo Digo ¿Se supone? ¿O qué? ¿Quién sabe? Yo digo que Que creyeron Que se parecía un huevo ¿Sabes? Creyeron A ver ¿Qué hago siendo puente de abuelita? Aquí no se hacen puentes de abuelita Aquí se hacen puro fast Ay, cañón Espérate Que todavía no llego Ahí se llego Eh... Aquí Hay gente Hola 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 Ah Pues GG Pues GG Uy, estamos de vuelta En el mapa De galletas Remasterizados ¿Sabes? Aquí No se llama galletas Aquí directamente se llama Joder Joder Con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con la costumbre de hacer eso Eh... Aquí se llama Oreo ¿Por qué? Porque les dio la gana a los creadores Básicamente ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para acá o para allá? ¿Para acá? Vamos a ir para acá Vamos a ir a hacer un puentecito Madre mía El puentecito que me marqué Es que había dicho Si hubiera dicho Un puentezote Me hacía un puente de una isla a otra Pero dije Un puentecito Así que vamos a checar el puentecito que me hice ¿Dónde está mi puentecito? Mira, ahí está No, no ¿Dónde está mi puentecito? Eh, eh, eh Es este de ahí Pero, miran Chequen el puentecito que me hice Así Chiquito Dije que un puentecito, eh No se vayan emocionados Así que nada, mira Tenemos la... La... La revancha, compañeros Aquí Como que ando de ganas ¿Sabes? Ando de ganas Aquí Ya, ya no tengo que hacer eso De craftear los bloques Ahí está Ya, ya, ya no se me olvidó Ya se me... Que ya, ya Ya lo recordé ¿Sabes? Ya... ¡No! 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 ¡Gigi! ¡Gigi! Gracias... ¡Ay! Yo voy a decir que gracias por la Ender Pero la acabo de gastar como un subnormal A ver Espérate Te vienen por la espalda, crack Te vienen por la espalda ¡Gigi! ¡Gigi! Tú también Tú también A tu casa A tu casa A ver, ¿suscriptor? ¿Eres suscriptor? Ah, sí, 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 es suscriptor Vente para la fotillo, compañero Vete para la fotillo Para la fotillo como el vetillo Así exactamente Déjame... Te gano, ¿sí? Porque es que tienes mucha armadura Y pues está difícil de que... De que te gane después, ¿verdad? Así que... Dime que me dio... ¡Oh! Me duteo la armadura ¡Full hierro! ¡Órale! ¡Órale! Para el body Para el body, para el cuerpo Y para... Para... Para la gripa también Eh... Tú, crack Tú ¿Hay arcos en este cerebro? Sí Arco Ah, ¿quieres foto? Vente Vente que te doy la foto, crack Ah, cañón ¿Y tú qué? ¿El Superman o qué onda? ¡Súperman! ¡Oh! ¡Que le pegué a Superman! ¡No! ¡No! Razón De la por cual Casi no hago fotos Cuando estoy grabando Esta es la razón, compañero Esta Is The motherfucking razón Últimos Ahora sí Vamos a empezar con la última Y Preciada partida De este video Así es, compañero Esta es la última, cracks Espérate, ¿llego hasta allá? ¿Lego hasta allá? ¡No! 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 ¡Ah, mira! Me salvé ¿Qué onda, crack? ¡Ja, ja, ja! Así estaba todo planeado, ¿verdad? Así estaba todo totalmente planeado Esto aquí Y una espadita ¿Qué onda? ¿Quieres foto? ¿Qué quieres? ¿Un autógrafo? Mira, déjame Te firmo ¿Qué te firmo? ¿La playera? Quítatela Quítatela O te firmo la cabeza Eh, cubo Ahí está, ya te la firmé Te hice un diseño ahí todo chido Eh, amo Amo a calmarnos A caño en este modelado Es el pro, ¿no? El pro de De lo que viene siendo Skywars Amo a calmarnos Espérate, espérate Amo a calmarnos ¡Oh! Ahí está Oye, ¿no hay daño por caída? A ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? Ah, no, sí hay Sí hay Eh, eh, crack Crack Oye, ¿me vas a dejar una kill? Digo, digo, pregunto A ver, déjame Déjame hacer un puentecito por aquí Chidote De los que les gustan a mis suscriptores De estos meros De estos meros ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Impactados, ¿no? Sorprendidos Pues sí, compañeros ¡Ay! No me muero ¡Ay! No me morí Menos mal Menos motherfucking mal A ver, tú, crack Eh, dime por favor Que tienes Eh, la felicidad Eh, eh A ver, ¿qué estoy diciendo? Dime por favor Que tienes una manzana Gap Eh, cubo, te amo Ah, pues Bueno, yo también te amo ¿Cómo te llamas? Soltrox Eh, eh, compañero Estoy grabando así, Soltrox Eh, tú, 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 tú ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me diste algo? Ah, me dio una manzana ¿Me dio una manzana? Pues sí, sí A ver, falta Ah, nada más somos nosotros ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Ah, ah, ok, ok, ok Ok, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a actualizar Ay, así Así, así Cuando caiga la pelotilla Iniciamos el PvP contra el moderador ¿Qué onda, crack? ¿Qué onda? No, 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 no 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 GG 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 Así que nada Compañeros Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espérate ¿Qué hago presentando? ¿Qué hago? Terminando el video Si puedo volar ¿Qué hago? Ahí abajo Aquí mero Aquí está mejor Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espérate, espérate Que no sirve esto Ahí está Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Compañeros Ay, espérate ¿Qué estoy haciendo? Y pues nada Si te gustó el video Deja tu like Deja tu comentario Y pues ya no Ahorita 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 nos vemos en el directo Y recuerda ver el video que subí Antes que este Porque subo dos videos al día Compañeros Dos videacos al día Así que nada Compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Y nos vemos Hasta el siguiente video Un Gran Saludo Y Hasta luego Espérate Hasta luego ¡Suscríbete al canal!